La verdad que me parece que el tema clases es algo que no se puede posponer, porque después los que se perjudican son los chicos. Está bien que reclamen, pero me parece que no de esa forma. ¿Qué te parece que son los principales responsables, los docentes o el gobierno? Creo que cada parte tiene la culpa, cada uno a su forma, pero el gobierno está teniendo bastante culpa en esto. Pero no te parece que el paro no es la medida adecuada. No, no posponerle el derecho a los chicos a estudiar. Nosotros para vivir, yo soy jubilada, tengo 70 años, nos dan el 12% cada 6 meses. Las cosas aumentan el 200, a mí la luz, el 1000%, porque pagaba cada 2 meses 45 y ahora me viene por mes 400. Y después todo así, el agua 300%, la luz, el gas, los transportes dicen que van a aumentar. Las peajes, bueno, yo no manejo, pero mis hijos que trabajan y van a Buenos Aires, todo el doble, todo el 100%, el 50%, el 300%, y a nosotros nos dan el 12. A los maestros, los maestros queridos que hacen tanto por nuestros hijos, por la educación, el 18 le quieren dar, ya perdieron como 15 el año pasado, o sea que no recuperan ni lo del año pasado. Está bien, me parece que si están ganando muy poquito, es lógico que pidan un aumento. ¿Quién le parece que es el responsable de esta situación? ¿Y el gobierno? ¿O qué va a ser? Fíjate lo que nos dio, 21%, es 21, 12% aumento a los jubilados, o no hubiese sido 21. Y qué sé yo, me parece que, bueno, siempre pasa eso, viste, de los paros, de los paros porque quieren más plata, bueno, al final le afecta a los chicos eso, y algunas mamás que trabajan, bueno, no sabemos con quién dejar a los nenes, pero sí, no creo que está bueno que estén haciendo paros cada momento. Tienes que preocupa, pero es responsabilidad de quien comanda todo, será la gobernadora. ¿En este caso usted responsabiliza al gobierno? Yo responsabilizo al gobierno por todas las promesas de campaña. ¿Aumenta todo, pero no así los sueldos? Los sueldos no, y la inflación no es lo que ellos están diciendo, no puede ser. Simplemente es una locura que siempre jugamos con los chicos. Si un país no prioriza la educación, estamos muertos. ¿Pero responsabiliza a los gremios o al gobierno por esto? Ambos. Ambos. Si no llegan a un acuerdo, es una locura. ¿Las clases tienen que arrancar igual? Las clases tienen que arrancar, no hay otra, no hay otra. Si un país no avanza, si no hay educación. Hay tres cosas en el país que tienen que avanzar, educación, educación, educación. Si no, no avanza. ¿En este momento creo que no se está priorizando? No, para nada, absoluto. Un gremio que lo único que piensa es hacer un paro antes de terminar un acuerdo. Tantos días antes, es una locura.